¡Aplausos! ¡A ver en el fondo qué pasa! ¡Oye, sácame esa gorda horrorosa! ¡Ese periodista! ¿Qué está preguntando Sandés? ¡Váyanete a la cárcel aberta! ¡A ver ese cabo de policía! ¡Que le clama que me le bajo el sueldo! ¡Debe saber con cuánto presupuesto cuento! ¡Ustedes no son deliberantes! ¡Son uniformados! ¡Están por afiliados por orden interno esta sociedad! ¡Yo soy su comandante en jefe! ¡A mí me da la confianza en soberano! ¡Para yo conseguir la rienda de esta sociedad! ¡Si no les gusta el sueldo que deben tapar! ¡Se visten y se van! ¡Y si no aquí estoy pues! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Si les reconocen! ¡Lo irán a avisar! ¡A mí también dicen que van a seguir juicios! ¡Los del SDI! ¡Argumentando que no doy facturas! ¡Me caen en parte! ¡Por eso voy a dar facturas y dan 20 centavos! ¡Los que colaboran! ¡Los dos se dan la voz y se van! ¡Lo dicen mi gracias! ¡Y a este fulano algún rato se ha ido! ¡Nada de ser eterno señores! ¡Los que eran correístas! ¡Los que son ahora correístas! ¡Antes eran de Gutiérrez! ¡Antes eran de León! ¡Del Borja! ¡Del Sixto! ¡Siempre está el hombre mediocre! ¡Está al viento que sople el día! ¡No tiene personalidad! ¡No hay principio! ¡No es de ahora que hablo esto! ¡Todo el rato me ha visto la gente criticando a los muérganos que pasan! ¡Eh! ¡Este animal! ¡Nos ofreció pan, techo, empleo! ¡Siempre las cosas básicas del pueblo! ¡Eso cumplió! ¡Eso ofreció! ¡Y una vez en el poder! ¡Bala! ¡Bala! ¡Él también rodeaba con tanques de guerra la corte superior de justicia! ¡Hacía marchas regionalistas! ¡En los balcones decía yo no me ahuevo! ¡Ejemplo de estadista! ¡No! ¡Por favor quieta huevo! ¡Más le preocupaban los caballos finos! ¡Que la gente! ¡Para qué tanta opulencia! ¡Tanta ambición! ¡Tanta plata! ¡Ella se murió! ¡Que nos llevamos de acá señor! ¡Nada! ¡No somos nada! ¡Vino el Borja! ¡Vino el Borja! ¡Otro vanidos! ¡Quiénes sean que manejaban aviones, helicópteros, tanques de guerra! ¡Nada! ¡Susmarinos! ¡Era hombre rana! ¡Quiénes! ¡Quiénes! ¡Para ayer conducidos! ¡Por un nuevo rumbo! ¡Hacia la! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Este mayor también! ¡Yo quisiera que no aplaudan! ¡Ganemos tiempo mejor! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Este mayor también! ¡En el capricho de governante! ¡No nos fue cambiando el horario! ¡Sí! Lo que eran las cinco, para él eran ya las seis! ¡Quería que envejezcamos igual, igual! no decías en el conflicto con el Perú ni un paso atrás ¿cuánto hay ahora de eso que se llama parque binacional? ¿y para qué diablos sirvieron los muertos? los combatientes, los que quedaron inválidos rayados, dejaron huérfanos y tal y ahora este estado, el actual régimen no les quiere reconocer nada pura farsa señores y siempre los que pagan el plato roto el pueblo, los más humildes ellos se llevan la gloria, no hay un túnel que dice este túnel fue construido por el arquitecto Sixto Durán ¿cuándo ese mayor se ha agachado a levantar un bloque? los que hacen las ciudades la obra pública que es de Rocardí, la Panamericana y tanta pentecada el pueblo los anónimos los negros los indios los cholos los cuarterones los mestizos los patizambos los rulimanes y los mortinos que a ellos ¿dónde les ponen plata? al pueblo ¿dónde hay una plata que diga esto? hicieron esto la lista del albañil y de tal le matan a un turista japonés en Guayaquil que pena el gobierno da 200 mil dólares de recompensa matan a tres guaguas de unos humildes campesinos ahí de Cotopac tres guaguas criaturas y el gobierno no da nada ¿quién pone el precio a la vida de la gente? pobre demagogo ahora con el miedo a la gente le tiene anulada no quieren hablar ni cómo ganan las elecciones arreglados ¿cuánta plata se gastan en la televisión que son otros cómplices estos de los medios privados hablan el derecho a la libertad y ellos no aplican ni la constitución siendo leídos siendo licenciados el rato que le da la gana este culano corta la programación y pasa a cadena la pacha es de todo avanzamos pacha avanzamos pacha avanzamos el celular es un imán médico y esto no avanzamos esta pendejada moderna a uno de 60 años ya le marquina uno echa a pedir un servicio público si no echa por el call center ¿qué es esa pendejada? yo ya amigo no tengo ni celular ya me quedé al margen de todo esto llama al 911 una emergencia de mi ¿sabe señor que aquí tengo mi ¿qué le pasa? ¿sabe que ha amanecido así no puede mover la columna? ¡ah ya! dice ya eso póngale gasolina póngale gasolina hasta luego vea estos animales ya vienen ahorita las elecciones de estos demagogos verán aquí están en el mundo porque estos sinócratas de último cuño se andan inventando las maneras de sacarle plata a la gente el otro día le veo a un señor mayor más mayor que más el pobre mayor casi muere en la calle le veo yo estaba esperando cuando le veo que tiene este mayorcito la codera el carro ahí y sale del carro y entra a la botica puta mala suerte llega a la plataforma del municipio se ve al carro se ve dale dale aguanta ya dale ¿por qué? le dice barro que el carro está más rápido que nuestro chorro cuando sale el pobre mayor con la copa sale la patada es que el primero va a que un carrito es que el primero ahorita lo va a un carrito que lo miro que lo miro que lo miro que lo miro a que un carrito como yo vi la acción le digo señor su carro es el novio no le digo la huicha del municipio gracias le digo acá le dejaron pegando este papel acá está acá le dejaron pegando el papel venga ven le digo gracias esto es igual puta que no se ha ruso que no se ha